¡Hola, amigos! Es hora de cantar y bailar con Disney Junior Music Party. ¡Vamos! Quiero yo un cuento para ti y para mí. ¿Cuál elegir? Pues aquí muchos vi. En estos libros todo vas a encontrar. Un rey gigante que quiere gobernar. O algún mago. ¡Jugador! O un pozo sin par. ¿Cuántos cuentos se pueden contar? El de dragones que quieren volar. Un castillo que pueden levitar. En estos libros todo vas a encontrar. Un anillo de oro me va a encantar. O princesas. ¡Legitas! O de magia hablar. ¿Cuántos cuentos se pueden contar? ¿Y cuál queremos contar? La casa de Mickey Mouse. En Disney Junior. Disponible en los principales operadores.